Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. La oposición bielorrusa pide la retirada de la televisión pública del país de la Unión Europea de Radiodifusión. Diana Chicanuncia, la líder de la oposición bielorrusa, ha anunciado que comenzará a plantear la retirada de la PTRC, la televisión pública bielorrusa, de la UE. Con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Diana Chicanuncia ha dado su apoyo a una campaña para que BTRC sea retirada de la Unión Europea de Radiodifusión. La líder de la oposición bielorrusa apoya la medida debido a los beneficios financieros que BTRC recibe de los ingresos publicitarios, las participaciones en el festival de Eurovisión y el prestigio que aporta a BTRC. Chicanuncia afirma que los empleados de la BTRC están involucrados en el encubrimiento de crímenes que el actual líder de Bielorrusia, Alessandr Lukashenko, y su gobierno han cometido. El actual jefe de la emisora bielorrusa se encuentra en una lista de personas sancionadas de la Unión Europea debido a su participación en las elecciones en disputa y su posterior represión. Los apoyos para que la emisora estatal de Bielorrusia sea retirada de la Unión Europea de Radiodifusión han ido en aumento. La semana pasada, la Fundación Bielorrusia para la Solidaridad Cultural comenzó a hacer campaña para que la emisora estatal bielorrusa fuera retirada de la Unión Europea de Radiodifusión. Un hashtag de las redes sociales StopBT fue lanzado por la organización exigiendo que BTRC sea eliminada del concurso este año, una campaña que ahora también le apoya a la líder de la oposición. Apoya la iniciativa de la Fundación Bielorrusa para la Solidaridad Cultural y exige excluir BTRC Radio Company de la Unión Europea de Radiodifusión. Este es el segundo evento internacional que la chicanuncia espera que se retire Bielorrusia. Ya presionó para que Bielorrusia fuera eliminada como conanfitriona del campeonato de hockey sobre hielo, algo que ya consiguió. Europa en audiencias. Las preselecciones se estrenan de manera desigual en audiencias a lo largo de Europa. Estas semanas están teniendo lugar a lo largo y ancho de Europa las diferentes preselecciones para elegir a los artistas y canciones que formarán parte de Eurovisión 2021. Las primeras preselecciones en general se han estrenado a nivel de audiencias, tanto sociales como de televisión, de manera bastante desigual, destacando algunas bastante por encima de otras. A finales del pasado mes de diciembre tuvo lugar la primera preselección de la temporada, el Festival Ikenes en Albania, que se saldó con la victoria de Angela Peristeri, y que tuvo un alcance en redes de más de 5 millones de usuarios, mientras que en Albania únicamente fue vista por el 10% de la población. Mismo caso ha pasado en Israel, donde la selección de la canción destacó mucho en redes, con un alcance potencial de casi un millón de usuarios, mientras que en la televisión fue vista únicamente por 115.000 espectadores, convirtiéndose en la menos vista de los últimos años. Mejor suerte ha corrido el Melody Grand Prix, cuyas audiencias la han acompañado tanto en la televisión como en las redes, con un impacto de 2 millones aproximadamente en redes, y en la televisión más de 700.000 espectadores, con cuotas de pantalla superiores al 30 o 40%. Puedes repasar todas las audiencias detalladas en ESC Plus.es. ESC News. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en ESC Plus.es, EurovisionSound.es, y en nuestras redes sociales, arroba Eurovision Sound y arroba ESC Plus guión bajo ES. ESC Plus guión bajo ESC Plus.es,